Yo que la que hay mi gente, Thunder aquí, les tengo grandes, grandes noticias sobre ARK en el Xbox One Como saben, este jueves llega el update 739 para ARK en el Xbox One Y junto a él llega una mejora de gráficos ¿Qué significa esto? Van a traer full 720p 3D rendering para el juego como tal Y 1080p la interfaz de usuario Estos son unos grandes, grandes cambios a los gráficos de ARK Ahora si tu problema era los gráficos en ARK, ahora se va a ver mucho mejor Te recomiendo que este jueves juegues el juego para ver los cambios Si te gustan ahora las gráficas y le das un chance a ARK Porque es un juego bastante bueno Ahora también llega la Primitiva Plus, como ustedes saben Y un dato muy bueno que anunciaron es que va a cargar bastante rápido en los servidores Y van a añadir nuevos servidores de Primitiva Plus En la isla y el centro Así que si quieres jugar uno de estos servidores dedicados Con un grupo tuyo, pues pendiente Que van a poner nuevos servidores para que puedan escoger un buen lugar en uno de estos mapas Así que nada mi gente, eso ha sido todo Como ya saben, mejora de gráficos este jueves Por si ven unos cambios en el juego Así que nada mi gente, si les gustó el video denle like Comenten, suscríbanse para más información sobre ARK Y mi gente, nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!